En sesión ordinaria, la Cámara Alta aprobó la autorización para la salida temporal del país de tropas y tres aeronaves AT-27 Tucano a fin de que se desplieguen a la República Federativa del Brasil para participar del ejercicio multinacional Cruces 2024 a desarrollarse en la ciudad de Natal, Río Grande del Norte, del 1 al 17 de noviembre de 2024. Es la primera vez que la Fuerza Aérea Paraguaya participa con aeronaves en este ejercicio. Anteriormente lo realizaban como simples observadores, como siempre demostrando la capacidad de nuestras fuerzas necesarias para estos tipos de entrenamiento. Entonces, por estos breves argumentos, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública no ha encontrado ninguna objeción para el traslado de nuestras fuerzas militares a la República Federativa del Brasil. No hay ningún argumento en contra, es absolutamente legal y constitucional. Por consiguiente, solicitamos, se aconseja autorizar la salida de las tropas del país. Suficiente mayoría se autoriza la salida de las tropas y se comunica al Poder Ejecutivo. Suficiente mayoría se autoriza la salida de las tropas y se comunica al Poder Ejecutivo.